hola qué tal amigos bienvenidos a este vídeo y hoy aprenderemos lo que es la función o la fórmula aleatorio las personas utilizan mucho esta fórmula o esta función para hacer muestreos o para hacer o sacar datos estadísticos y básicamente lo que hace la función aleatorio es que me va a generar un número cualquiera pero que cumpla la siguiente característica y es que esté entre el rango 0 y 1 entonces nos vamos para la celda a 9 que es donde vamos a insertar la fórmula luego nos vamos para insertar función presionamos clic y luego nos vamos y buscamos las fórmulas matemáticas y trigonométricas buscamos la fórmula aleatorio presionamos aceptar y como ven me dice devuelvo un número aleatorio mayor o igual que 0 y menor que 1 presionamos aceptar y como ven me arrojó un número 0,9149519 si arrastramos pues me arroja números pero que cumplan con esa característica cada vez que yo hago un movimiento como ven se actualiza me cambia de números para evitar eso simplemente copiamos el rango clic derecho copiar y nos vamos clic derecho pegado especial valores presionamos valores solamente más copiar los valores entonces como ven ya no hay fórmula sino que son valores si vamos a hacer un número aleatorio negativo básicamente lo que vamos a hacer es lo siguiente también podemos activar una fórmula con el signo igual escribimos aleatorio abre paréntesis cierra paréntesis y multiplicamos por menos 1 presionamos enter arrastramos y como ven todos los números son negativos también podemos hacer multiplicaciones entre ambas un número aleatorio por otro número aleatorio o dividido o dividido o sumado ya como lo necesiten o como lo desean les presionamos igual aleatorio abre paréntesis cierra paréntesis yo lo va a multiplicar por aleatorio abre paréntesis cierra paréntesis y presionamos enter arrastramos y me arroja un números que cumplen las mismas características entre rango 0 a 1 es muy importante que miren que aquí en la parte que estoy resaltando y aparece la fórmula que está activa quiere decir que está aplicando la fórmula aleatorio por aleatorio en cambio aquí aparece es el número porque lo que hicimos fue un pegado especial de valores bueno espero que les haya gustado este vídeo que sea de mucha utilidad para ustedes no olviden en suscribirse para que no se pierdan ningún vídeo y hasta una próxima mis de nuevo ni 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 ya mi ni qué